¿Quién te decía? Te despertará como un beso por las mañanas, dime quién te llevará el desayuno a la cama, quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quién regalándote flores te dice la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz pero eso que quede en ti y creo fuiste feliz pero eso que quede en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas pero sé que por algo me vas a recordar, quizás con él me vas a comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas pero sé que por algo me vas a recordar, quizás con él me vas a comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más. ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama, quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quién regalándote flores te dice la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz pero eso que quede en ti y creo fuiste feliz pero eso que quede en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me vas a recordar, quizás con él me vas a comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me vas a comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más. ¡Suscríbete al canal!